que no cumplieron su rol de relevo, sin embargo hoy son consultores pero ellos no dicen en ningún momento, nosotros la izquierda no supimos jugar nuestro papel, pero ellos no dicen nosotros sino la izquierda en el sentido general y no asumen responsabilidad se sigue exigiendo que el MPD debe pronunciarse pero entonces yo le digo al hombre, pero cual MPD si no existe, están presionados aquí los movimientos revolucionarios, principalmente sus dirigentes nunca se sentaron ni como grupos individuales ni como grupos aliados a hacer un proceso de rectificación